Cae el Taviros con más de 100 casas asaltadas en su historial delincuencial. La policía municipal detuvo a Octavio Lozada, alias el Taviros, un joven que probablemente sea uno de los más avispados para el pillaje, pues en su historial criminal se encuentran más de 100 asaltos a casa habitación. El ladrón fue detenido por encontrarse bajo el efecto de narcóticos. Mira, ese es Octavio Lozada, alias el Taviros o el Pollo. Es una persona que ya el día de ayer fue detenido por falta administrativa, sin embargo ya en coordinación con policía ministerial, ya contaba con orden de aprehensión por delito de robo calificado. El modus operandi del delincuente consistía en engañar a los habitantes de la casa, haciéndoles creer que era un vendedor de tierra para macetas. Este tipo de persona es, y también aprovecho el medio para que en algún momento, si lo reconocen, pongan su denuncia respectiva, es una persona que su modo de trabajar en dado momento, por así decirlo, es tocar en las puertas. Si alguien acudía al llamado, pues decía que vendía tierra o bien que se le dan un vaso con agua. Si no seguía, en dado momento que no le respondían al llamado, él buscaba una manera, cualquier ventanita, además de introducirse en los domicilios. De acuerdo a los datos que tenemos aquí, obviamente algunos son denunciados, otros no, pero sí tenemos que son más de 100 casas en dado momento las que ha robado. ¿Qué es lo que se robaba? Laptop, joyería, todas estas cosas pequeñas que le pudiera caber en alguna mochila y así después venderlas. Esto, quiero hacerle mención que esta persona desde los 15 años ha empezado a delinquir, tiene 22 años. Ayer estaba drogado, se pone a disposición por falta administrativa, sin embargo, ya en base a la coordinación y lo que policía ministerial ya contaba con algunos datos, y bueno, ya tiene orden de aprehensión, obviamente ya al día de hoy ya no está aquí en los separos, ya fue llevado ante el juez de control hasta donde tengo entendido. Samuel Lugalde, director de Seguridad Ciudadana, apuntó que el detenido fue trasladado al Cerezo y a su proceso judicial se le sumarán las carpetas de investigación previamente abiertas en su contra. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Lucy Ramírez.